Siéntase en confianza, adore su Dios, siéntase en confianza Cuando Dios da una palabra Puedes creerla con el alma Porque es su fidelidad Porque Él no se limita ante humanas circunstancias Y si dijo que lo hará, así será Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará Diga conmigo, mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma En lo duro de las circunstancias El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper en murallas Mi trabajo es creer ¿Cuánto le creen a Dios aquí? Cuando Dios te está retando A creer en su palabra A pesar que en el hoy No ves nada Es porque Él conoce todo Lo que viene en el mañana Y si dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer Y caminará bajo la fe Y el de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder ¿Por qué? Porque Él no improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo eso Él lo hará Vamos grítalo Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma En lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y no creer en murallas Y no creer en murallas Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Creer Mi trabajo es creer ¡Gracias!